Hola amigos de Youtube. Les traigo adivinando canciones 3. Ja ja ja. Bueno esta canción es bien difícil. Nadie ha de responderme lo imagino. Voy a ser ganador otra vez. Recuerden que solo tiene una día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puntúa, comenta, comparte, suscríbete a mi canal, dale like espero que adivinen la canción. O que comenten en este video o será cancelada la serie. Chao. Hasta la próxima.